Una infección urinaria maltratada puede derivar en problemas renales agudos. Eso parece que sí que sirva, ¿no? Esto es un mal de las mujeres, doctor. Vivimos con infecciones distintas, ¿no es cierto? Exacto. La exactualidad. Que hasta la guagüita le pasa, la misófila tengo. La malo, limpiar mal la zona. ¿Los problemas renales afectan más a las mujeres que a los hombres? Los problemas renales afectan más a las mujeres que a los hombres. ¿Y eso por qué? Es un... Primero voy a contestar esta pregunta. La infección urinaria afecta mucho más a las mujeres en un 99%. Siento que a los hombres. Efectivamente, digamos, las mujeres no van al baño cuando tienen ganas, sino que se aguantan mucho. Las mujeres tienen una uretra corta, no tienen pene, por lo tanto tienen una uretra muy corta. Y viven con una zona contaminada. Y por lo tanto hacen infecciones urinarias. Estas infecciones urinarias muchas veces las atribuyen a enfriamiento. Y no se tratan. Entonces, a enfriamiento, que fui a la playa, que me metí en una huelada, etcétera, etcétera. Y son infecciones. Y son infecciones que suben desde la vejiga hasta el riñón y podrían producir pironefritis agudas. Estas pironefritis agudas pueden provocar sepsis, septicemia, insuficiencia renal secundaria de la septicemia o a la misma pironefritis. Doctor, ¿y cómo me doy cuenta que estoy con una infección urinaria? ¿Tengo fiebre? ¿Cómo sé? ¿Hay un olor especial? Poliacuria. Eso significa varias veces seguía con ganas de ir al baño. La cistitis. Y queda como con ganas de seguir haciendo. Y duele. Y a veces, joder. Ejemplo de calzón de lana rojo. Que no le duele, disculpa. Y va muchas veces en la noche al baño. ¿Eso puede significar un problema del riñón? Eso puede ser una diabetes mellitus. Ay, también. Uy, todo va a ser unos exámenes. Siempre ir al baño constantemente. O sea, ir en la noche, nicturia, es un síntoma que podría ser una diabetes mellitus. Pero si te pasa, dormimos pésimo, porque despiértate, despiértate, veis, te ves en la noche. Por cierto, una infección urinaria que esté molestando mucho. Perdón, y en la medida que uno no haya tomado, por lo menos en el caso que yo tomo más agua que un camello, paso en el baño en la noche. Me imagino que será por eso. Igual yo creo que sería importante. Pero no se ve. No se ve. Revísate, feliz. Revísate.